Recorriendo las calles de la Municipalidad de Tijuana, nos damos cuenta que el mismo municipio está completamente abandonado por las autoridades que supuestamente deberían sacarlo del hoyo en el cual se encuentra. Nos referimos a la colonia El Cañón de los Rosales, en la que a un costado se ubica una unidad deportiva, la cual anteriormente era utilizada tanto por eventos religiosos, así como también por personas que de acondia acudían al mismo para realizar actividades de esparcimiento y también ejercicio, puesto que ahí también está conformado por unos juegos para niños, así como también por un par de canchas en los cuales se pudieron disputar partidos de fútbol, así como también de básquetbol. Actualmente, la cancha luce completamente abandonada, llena de grafite, la malla ciclónica corroída por el óxido, así también hacen falta los tableros para jugar básquetbol, y ni hablar del concreto que conforma la plancha para jugar fútbol, la cual está completamente fracturada. Las autoridades municipales brillan por su ausencia. El Instituto Municipal del Deporte en algunas ocasiones ha realizado jornadas de limpieza, de reactivación, así como también de recuperación de esas unidades deportivas. Lamentablemente hace muchísimo trabajo, lamentablemente hace falta mucho trabajo por hacer. Estamos hablando de esta cancha deportiva, la cual la ciudadanía quiere ser recuperada, puesto que por las noches es tomada por los maldientes, quienes ahí realizan actividades delictivas, así como también consumen drogas. Es por ello que la ciudadanía tiene miedo a salir por las noches, o siquiera de utilizar ese espacio deportivo. Con imágenes en exclusiva para CNN Noticias, Luis González.